Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el profesor Hugo Francisco Rojas Carranza, docente de esta prestigiosa institución como es la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo, Macedonio de la Torre. Antes de comenzar, permítanme hacer un caluroso saludo a nuestro director general, Víctor Humberto Montenegro Burga, a nuestra directora de pedagogía, Carmen Carbonell García, a nuestro profesor coordinador de los talleres, Tito Graus Ávila, a toda la plana docente, estudiantes, padres de familia y público en general. Esta exhibición artística consiste en presentar los diversos proyectos realizados por nuestros estudiantes del primero, tercero, quinto y séptimo ciclo de la especialidad de pedagogía en artes plásticas y visuales. Cada uno de ellos presentarán dos proyectos en los cuales iremos apreciando durante el transcurso del video. Es así que damos inicio a esta exhibición de los proyectos artísticos y pedagógicos ejecutados durante el semestre académico 2022-1. Esperamos sea de su agrado. Muchísimas gracias. 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 Agradecer muy mucho a nuestros maestros que siempre fomentan en nosotros el aprendizaje y nosotros poder devolver este módulo de manera concreta para ver su uso y hacer hincapié en que nosotros los maestros siempre tenemos un camino largo que recorrer pero en ese camino también tenemos que guiar a los que van con nosotros a nuestros alumnos. Gracias. 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 estrategias estratégicas es la gestión del medio ambiente. Así también este plan está articulado a los planes sectoriales de los ministerios de gobierno, que también es unidad a la gestión ambiental. Así también tenemos nuestro plan estratégico institucional, el plan EFEI, que también es un objetivo estratégico. Entonces, con eso que quiero decir, la prioridad de la industria de la provincia del Ejecutivo es mejorar la gestión ambiental. Nosotros tenemos una sugerencia de calidad ambiental, la que está trabajando ya, viene trabajando años ya, con el tema de orientar al vecino, orientar al ciudadano en el uso adecuado de sus residuos sólidos. Y en este caso, a través del reciclaje. Entonces, en casa, tienen que aprender que dónde tienen que acopiar el vidrio, el plástico o el cartón, la madera y también los residuos orgánicos. Bueno, desde las 5 de la mañana todos los días, nosotros nos ocupamos en la limpieza de la ciudad con el museo de verano. Entonces, esto, muchas veces somos inconscientes al lanzar la basura al piso, sabiendo que hay tachos en la cocina. Bueno, es parte de nuestro trabajo, está bien, pero también hay que tener conciencia. Entonces, lo que ahorita deberían de impulsar, todo, todo, toda la ciudadanía deberíamos impulsar, es en el reciclaje. Porque eso nos ayudaría en mantener nuestro planeta libre de contaminación y darle otro uso al material que se puede reciclar. Claro, es que tenemos que tener en cuenta el tema generacional. Las personas o los que son nuestros papás o tíos, ellos no han llevado desde el colegio lo que es saber sobre el medio ambiente, no saben qué reciclar, qué o cómo reciclar. En cambio, esto ya desde hace unos años, el Ministerio del Ambiente está implementado a través de, en conjunto con el Ministerio de Educación, trabajan para que la gente ya desde el colegio, desde el colegio sepa sobre el reciclaje, cómo se recicla, qué tienen que hacer con los residuos que generan. Gracias. 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 El teatro. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha buscado expresarse y lo ha hecho a través de las diferentes manifestaciones culturales que existe. Una de ellas es el teatro. El teatro en su etapa primitiva se constituía de danzas, sí, aquellos bailes alrededor del fuego, donde el hombre alababa a la naturaleza, a los dioses, al mismo fuego o a todo lo que desconocía. Fueron los griegos quienes formalizaron el teatro, sus grandes representantes como Esquilo, Sócocles, Teurítico, que vieron aquellas maravillosas obras como son El Iporrey, El Iporcolona, Antigona, Efigenia, Las Suplicantes, Prometeo y Encadenado. Pero no solamente dejaron constancia de estas obras escritas, sino también hicieron arquitectura y lugares donde representar estas obras. Estos lugares nos construyeron en las laberas de las colinas. Y todavía podemos ver en ruinas de los maravillosos lugares. Cuando Roma y conquistó Grecia, estas culturas se fusionaron. Los subromanos continuaron la tradición de representar obras teatrales, pero ya no tragedias, sino comedias, siendo Plauto y Herencio los máximos representantes. No solamente hubo ese cambio, sino también en arquitectura. Atrás quedaron las colinas y los valles para dar lugar a estructuras dentro de las ciudades donde construyeron sus teatros, los romanos. Y que aún queda vestigio hasta los sus días. Y es lo que los alumnos del primer siglo, de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, del área de Teología, quieren dejar constancia de su paso por esta maravillosa institución. Los compañeros han realizado un gran trabajo, con mucho esfuerzo y creatividad. Han hecho una maqueta que representa un teatro romano, que esperemos sea de su agrado y que sirva para posteriores alumnos que pasen por esta institución y que al igual que nosotros quieran aprender un poco más sobre los teatros romanos. Después de conocer sobre el teatro greco-romano, es momento de familiarizarnos con el otro tipo de teatro que se ha representado en esta oportunidad como forma de maqueta. El Teatro Globos fue un teatro de Londres, construido en 1599 por la Compañía de los Hombres de Lord Chamberlain. Esta compañía le pertenecía a William Shakespeare. Este dramaturgo inglés era dueño de una mínima parte del teatro. Sin embargo, en él se representaron muchas de sus obras. De hecho, él escribió varias de sus obras para ser representadas específicamente en ese teatro, ya que él tomaba en cuenta las dimensiones y las características. Asistir a una de estas obras era muy diferente a las representaciones teatrales que conocemos hoy en día. Siempre se representaban durante la tarde, ya que se aprovechaba al máximo la luz del día. También la construcción era circular. Era por eso que la gente se situaba alrededor del escenario para ver las obras. También sabemos que en la Compañía de Shakespeare no había ni una sola actriz y todos los actores eran hombres. Incluso ellos representaban papeles femeninos en sus obras. Este hecho siempre ha desconcertado a muchos historiadores, ya que de hecho había actrices que ejercían de manera profesional en otras partes de Europa y no había ninguna ley que lo prohibiera. Algo importante era que en la fachada de esta edificación se ponían banderas para poder comunicar en manera de código el tipo de obra que se representaría. Una bandera roja significaba una obra histórica, una bandera blanca era comedia y una bandera negra significaba tragedia. Para sus actuaciones nunca se usaban decorados. Era por esto que uno de los elementos más importantes de sus obras era el vestuario. Pocas edificaciones y pocos teatros se podrán considerar tan importantes como fue el globo, ya que después de contar con 400 años de historia y también contar con las mejores obras del que considera el mejor escritor de habla inglesa, este teatro, incluso en sus más mínimas vigas o en las columnas menos importantes, se podrán guardar historias que contar. En esta edificación el escenario era un rectángulo que sobresalía de la primera parte que tenía forma circular. También contaba con unas columnas que estaban sobre el escenario. Estas se habían de base para una trampilla que iba en el techo. También en la parte de abajo había otra trampilla que se llamaba el infierno y de ahí salían personajes sobrenaturales como el fantasma de Handel. En el escenario y al final de este había tres puertas que conducían encima detrás de escena. Sobre otras puertas había un tipo de balcón que se utilizaba en las obras cuando se necesitaba un lugar que sea superior al de los demás actores. Por ejemplo, esta obra se utilizó mucho en Roma y Julieta. Agradezco al señor escritor, a las autoridades, a las ganadocentes, a los compañeros y en especial al profesor Hugo Rojas. Agradezco al señor escritor, a las autoridades, a las ganadocentes, a los compañeros y en especial que bajo su dirección se pudo culminar este proyecto. Muchas gracias a todos y espero veros en una próxima oportunidad con un nuevo proyecto. ¡Gracias! 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 Saludos cordiales con todos. Somos estudiantes de tercer ciclo de pedagogía. Me presento. Soy Rocío Quevedo. Ismael Miranda. Presentamos el siguiente proyecto de innovación, el cual se le ha denominado pizarra magnética coreográfica, cuya funcionalidad es ser didáctica y práctica, lo cual nos permite aprovechar el mismo producto imantado sin la necesidad de usar el producto. Voy a utilizar muchos marcadores. Ahora les paso a mi compañero. Bueno, yo les voy a enseñar la funcionalidad de la pizarra. Primero partimos del punto medio y de ahí depende si es que la coreografía es individual o grupal, pero primero recordemos que las X son las mujeres y los círculos son los hombres, pero siempre partiríamos de este caso el eje o el centro. Posteriormente vamos a dividir a los bailarines en esta área, y los colocamos en líneas verticales o horizontales. De esta manera vamos a enseñar más rápido a los alumnos y de una mejor manera. Así utilizaremos nuestra pizarra magnética coreográfica. Música 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 En nombre de los alumnos del tercer ciclo les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Música 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 Música